Tantas carpas en el horizonte como el ojo puede ver en este campamento de refugiados provisional en la aldea de Caj, provincia Idlib. Hassan, de 41 años, habita este pequeño refugio de concreto junto con sus seis hijos. Él y su familia ahora también tienen que preocuparse por el coronavirus. Vivimos en un campamento, todos abarrotados. Si alguien habla con su familia, todos los vecinos pueden escuchar. Uno de mis familiares se contagió de COVID-19 hace un tiempo y yo estoy muy asustado porque tengo una enfermedad preexistente. Esta historia se repite en otros refugios del campamento. Aquí, tomar una ducha o incluso lavarse las manos es un lujo. Y el distanciamiento social es imposible. De acuerdo con Naciones Unidas, el número de casos de COVID-19 en el nororiente de Siria es seis veces mayor de lo que era hace un mes. El Instituto Médico de Idlib respondió a la pandemia del coronavirus en los campamentos del norte de varias formas, trabajando en campañas de concientización en cooperación con varias organizaciones, disponiendo de cuatro líneas de atención para responder a las inquietudes de los ciudadanos y trabajando para disponer de ambulancias y centros de cuarentena. Sin embargo, esto está lejos de ser suficiente para disminuir la curva de contagios en Siria. En estos campamentos abarrotados de gente, es más probable que la propagación del virus sea más rápida que en otros países. Aquí, los trabajadores de la salud están en alerta ante una potencial catástrofe sanitaria.